No quito por ti No quito por ti No quito por ti Crazy for you Only crazy Crazy for you Por ti, por ti No me cuento de mi sentimiento No es que tú me vayas a hacer tu fin Porque yo te quiero el 100% Tienes la razón de insistir Porque yo te quiero el 100% Tienes la razón de insistir No quito por ti No quito por ti Porque no es ti No quito por ti No quito por ti Porque no es ti No quito por 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 ti Crazy for you ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Loquito por ti, loquito por ti, loquito por ti, loquito por ti. Loco, loco What is it for you? For si, For si Yo que vido enamorado de tus ojos, de tus voca Ayow... mire tu cuerpo bonito No es para mentad, no es para moradiosa Que se nos escapade infinito Yo que vido enamorado de tus ojos, de tus voca Ayy, mire tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para una diosa Pero estás infinito Lo quito por ti, loco, loco, crazy for you Lo quito por ti, only crazy Crazy for you, only for you Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero al ciento por ciento Tienes razón de mi existir Porque yo te quiero siempre por siempre Tienes razón de mi existir Lo quito por ti, loco, loco, loquito por ti Lo quito por ti, loco, 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 crazy for you Lo quito por ti, loco, 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 crazy for you Lo quito por ti ¡Ese! ¡Tien, tien! ¡Ese! 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 ¡Suscríbete al canal!